Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Abra el corazón y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón vela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Y destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto vida dio Espíritu de Dios Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí Tu poder en mí has fluido Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ven a mi vida Ven a mi vida Espíritu de Dios Desciende sobre mí Como la brisa Como la brisa Que destile sobre mí Desciende sobre mí Como la brisa Como la brisa Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder en mí has fluido Como la brisa Que destile sobre mí Que destile sobre mí Gracias.